La esencia del carnaval de Barranquilla queda demostrada hoy en la gran parada de tradición, grupos folclóricos que con sus danzas buscan preservar la historia del carnaval. Grace Rodríguez, ¿con qué historias se encuentran los turistas y asistentes a este desfile? Pues son muchas las historias que se encuentran aquí en estas comparsas que lo hacen de generación en generación participando cada año en el carnaval de Barranquilla. Pero hoy acompañamos específicamente al son de negro Puerta de Oro desde el barrio Rebolo en el suroccidente de Barranquilla. Nos acompañamos desde su llegada aquí al cumbiódromo de la vía 40. Bajo un inclemente sol, más de 120 grupos con danzas típicas del carnaval engalanan el cumbiódromo de la vía 40 en la gran parada de tradición. Uno de ellos es el son de negro Puerta de Oro, conformado por más de 50 niños y adultos que pintando su piel reviven la historia de sus ancestros. En una época había mucho racismo y gracias a Dios eso ya se liberó ya y ahora compartimos ahora los negros con los blancos. Desde muy niños estos negritos danzantes viven el carnaval con su machete en mano, sombrero y sus particulares gestos, pero todos estos elementos tienen un significado. Los negros antes se burlan de los blancos siendo muertos porque eran esclavos y los trataban mal antes en otras épocas. La recompensa a los más de dos meses de ensayos de estos grupos está en recibir los aplausos y las sonrisas de turistas y locales. A la gente que viene de Agüero y eso le gusta cómo hacemos mueve y eso le gusta porque el carnaval se hizo huevo a vivirlo. A la muestra de estos negritos del barrio Rebolo se suma la participación de las cumbiambas, los congos, las farotas, entre otras comparsas que en su mayoría ya cumplen más de 50 años participando en el carnaval de Barranquilla. Esta que ustedes observan es la comparsa fuerza negra del barrio La Manga. Ellos tienen más de 6 años de estar participando en el carnaval de Barranquilla y así como ellos hay más de 120 agrupaciones que estarán participando hoy, demostrando toda la esencia del carnaval. Congos, cumbiambas, marimondas, mejor dicho toda la tradición del carnaval estará aquí hoy en el cumbiódromo de la vía 40. Con esta información y con este ambiente de carnaval yo me despido desde Barranquilla, Grace Rodríguez, Noticias Caracol.